Es lo maravilloso de este negocio, que no responde a fórmulas prefijadas, sino si hubiese una fórmula determinada para hacer un producto de éxito, si todos supiésemos que sumando A, B y C el resultado iba a ser tal, o si metemos estos ingredientes en la olla, vamos a dar con el éxito asegurado, sería maravilloso o sería una putada, porque todo se volvería previsible, pero gracias a Dios no es así, a veces haces cosas con las que la gente empatiza y otras veces no lo consigues tanto. Creo que lo maravilloso de esto es el secreto o el misterio de que es muy difícil señalar con el dedo y yo creo que a nivel de resultados estaba muy bien, lo que pasa es que no dio con los niveles de audiencia que quizás alguien esperaba o que son necesarios para hacer que la serie sea rentable, pero para mí fue una gran experiencia y estoy muy contento. La verdad es de estas cosas que desde el día uno notas que está todo en su sitio y que estábamos caminando hacia un destino y confiábamos todos mucho en la historia y luego para mí, de todas formas, independientemente de esas buenas sensaciones, luego cuando tuve la oportunidad de visionarla por primera vez, para mí fue una sorpresa también cojonuda, porque me reí muchísimo, me pareció muy muy divertida y me pareció que estaba muy muy bien hecha. Así que nada, la verdad es, bueno, me alegro mucho que la gente la esté disfrutando porque nosotros nos lo pasamos muy muy bien haciéndola. Eso espero, se lo merece. Ya me llevaría una, la verdad, una alegría tremenda si ya lo gana, porque la adoro. Es de las actrices, bueno, actriz, actor, es de las personas más generosas con las que he trabajado nunca y me he sentido muy muy a gusto con ella. Sí, estoy haciendo teatro en la sala pequeña del Teatro Español aquí en la Plaza de Santa Ana. Es una función que se llama cuestión de altura y es de dos personajes. Yo y tanto Tomás Pozzi como yo interpretamos a un mismo personaje y está siendo algo muy mágico. Qué pregunta tan difícil. Se me da muy mal vender coches. Quiero decir, a mí me parece muy interesante verla por esta revisión de ese clásico y porque creo que hemos conseguido contarla de una forma que llega muy bien a todo el público sin que pueda resultar, se suda o... Es verdad que el hecho de que no sea en verso, porque no es tampoco un lenguaje cotidiano, digamos, el que utilizamos, sino que tiene bastantes resonancias antiguas, no es coloquial, pero sobre todo por el hecho de haberla ambientado en la Edad Media y por la verdad, plásticamente, estéticamente, tiene muchísima fuerza.